La máquina nos va a empezar a controlar y a dominar. Si antes en la filosofía lo que se pensaba que fuera la conciencia, hoy va a ser la máquina la que nos va a gobernar. Antes lo imaginario estaba mediatizado a través de lo divino. Hoy lo divino no existe, pero existe una matriz que sí te maneja como si fuera el divino. Eso es lo que se llama gramática de la libertad. Frente a este empoderamiento de la inteligencia artificial que va permeando, los espacios de libertad van a ser prendidos y mantenidos a través de un lenguaje. Y ese lenguaje es el que tenemos que aprender, adoptar y adaptar, crear. Y va a ser como este contrapeso de esta inteligencia artificial que tiende a ser más totalitaria, más omniabarcante, más global. ¿Es alguien, alguien o es un algoritmo? Es un algoritmo. Exactamente. Porque la inteligencia artificial lo que pretende es desaparecer la imperfección. La telemática pretende una cuestión. El cuerpo humano es imperfecto y es débil. Y entonces hay que crear un proyecto en el cual esto desaparezca. Y para eso interviene la inteligencia artificial. El cyborg. La idea de perfección poco a poco va a ir cuestionando nuestra condición humana. Antes la perfección era racionalidad. Antes era estética. Después vino la perfección en términos de racionalidad. Ahora viene esta perfección en términos de la tecnología. La tecnología está definiendo qué es la perfección.